Buenos días, licenciado. Perdón por haber llegado tan tarde, pero... Voy a terminar lo del balance, con permiso. No, no se preocupe, Elena. Ya se prendió mi nombre. Sí, y el balance ya se lo pedí a Marta. Gracias. Licenciado, le quiero pedir una disculpa por lo de anoche. ¿Ya solucionó su problema? Sí. Y, bueno, también quería hablar con usted de algo muy importante. ¿Cuándo se va? ¿Perdón? Que me imagino que va a renunciar, ¿no? Gracias a lo de anoche, si yo fuera él, también le pediría que lo hiciera.